Música Si hasta en mi propia cara Cogeteabas en mi vida Que se vio a mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya me tomas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mi Que rumbo tomaste mi vida Que puridad Que tu pasión se abrió Que luna Te esperamos guiada Oyendo tu nombre Y oyendo a Dios Que labios me encierran los ojos Que los ojos que a veces se ven Aurora sí que son Puñaladas Las viejas no matan Pero sí Tu maldito querer Que labios te encierran Los ojos Tus ojos Tus ojos Que a veces se ven Auroras que son Que son puñaladas Las viejas no matan Pero sí Pero sí Tu maldito querer Que son Todas las viejas no matan Tu maldito Gracias por ver el video